Bronca sesión de control en la Asamblea de Madrid con Lobato y Berguerot pidiendo la dimisión de Ayuso. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid cree que el PSOE se sienta sobre la corrupción y avisa que no la taparán. El PSOE de Madrid y Más Madrid han pedido este jueves en la Asamblea la dimisión de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso por las informaciones publicadas sobre un presunto fraude fiscal cometido por su pareja. La prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje, su mentira y el fraude que rodea cada vez más a su figura, señor Ayuso. Usted aquí no es la víctima, las víctimas son los madrileños porque mientras ustedes, los suyos, se forran vendiendo mascarillas, a nosotros nos niegan el derecho a la atención primaria. Ayuso cree que todo el PSOE se sienta sobre la corrupción y ha acusado a Más Madrid de mentir. Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Todas sus acusaciones son falsas. Y además me recuerda cuando usted tuvo que utilizar la foto del pato muerto, con la mascleta aquella, para echarme a mí la culpa. Es que es falsa hasta cuando pone fotos. El PP ha rechazado que vayan a apoyar comisiones en la Cámara de Vallecas que hagan juicios políticos a particulares en su relación con la agencia tributaria. El de este jueves ha sido el escenario del primer choque en la Asamblea de Madrid entre la izquierda y la presidenta autonómica, tras conocerse la denuncia de la Fiscalía Provincial contra su pareja por delitos fiscales.